Ha llegado de Cuenca por el 6 de septiembre, viviendo bailando con alegría, bienvenidos hermanos cercanos Vamos ahí con alegría, venga ¿Cuántas puñeras tienes, veo? Es baile con cariño y todo el mundo que quito ¡Viva Cuenca! Viene de España que canta en Cuenca del Ecuador ¡Eso, macho de la vigüera! ¡Déjame! ¡Estarás que hay que ver de un mejor! ¡Eso! Y ahora bailando, bailando con las manos arriba, baila ¡Eh, ah, ah! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Eh, eh, 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 eh! si